¿Cuál es el escultor de Egipto? De Egipto tenemos una gran influencia que algunos consideran el escultor nacional argentino, que es José Fioravanti, porque Fioravanti hizo un viaje de joven no solo por Europa sino por Egipto, entonces ustedes van a encontrar cerca de acá está el monumento a Avellaneda, vieron en la avenida Libertador y Busquiaso, en un lateral del Rosedal, una plataforma escalonada con figuras como si fueran farabones, la república está con esa postura hierática, Avellaneda también está en una postura de rigidez y es una plataforma escalonada con grandes relieves como en los pilonos egipcios. Otro monumento que nos va a traer esa influencia está el de Roca de San Peña en Diagonal Norte y Florida, también de Fioravanti, digamos que tuvo esa etapa, década del 30, monumento de 1934, aproximadamente el otro que está frente a lo que era el Banco de Boston también de la misma época. Entonces la influencia egipcia está permanente en nuestro espacio público. En el monumento a Avellaneda que está cerca de acá, miren lo que son las redes sociales, solíamos convocar mucha gente, alumnos y no alumnos, la mayoría no eran alumnos, porque es un monumento que pasa desapercibido y como le digo, mi prédica al estilo pastor evangélico es mostrar aquellos monumentos y autores que han sido olvidados. De alguna manera, si los recordamos, se supone que hay más presión para que los cuiden. De hecho, hay una restauración permanente de nuestros monumentos, ¿no es cierto?, por parte de una dependencia de la gobierno de la ciudad que se llama Monumentos y Obras de Arte, que también está cerca de acá, en un lugar medio escondido. Bueno, entonces, Egipto, ¿no?, que también va a estar presente en el primer monumento público que tuvimos nosotros, que es el obelisco que está en la Plaza de Mayo, que es la Pirámide de Mayo. Que hay mucha discusión sobre las fuentes iconográficas de la Pirámide de Mayo, pero lo que podemos decir, que es un obelisco, ustedes que conocen bien el neoclasicismo, recordarán cuando en 1799 Napoleón hizo una campaña a Egipto, ¿no?, en plena época neoclásica, se empieza a poner de moda la ornamentación egipcia también, como consecuencia de esas campañas. De manera tal que, fíjense la complejidad de la historia del arte, en plena época donde se evocaban monumentos griegos y romanos, aparece la proliferación de obeliscos, pirámides, ¿no?, mucho antes del Ardecolla. Entonces la Pirámide de Mayo es un obelisco, que en algún momento empezamos a pergueñar otra hipótesis distinta de las que había, de cuál es el origen de la Pirámide de Mayo, que fue un problema que los historiadores del arte de principios del siglo XX se han discutido mucho sin llegar a una solución taxativa. Nosotros nos pusimos a indagar sobre las invasiones inglesas como origen de la Pirámide de Mayo, que después si hay tiempo les contaré. El obelisco de Buenos Aires es un monumento nuevo, apenas de 1936, que también ahí hay otra empatía de Egipto. Esos volúmenes simples de los egipcios van a encontrar mucha afinidad con el racionalismo. De manera tal que Alberto Prebys, el famoso arquitecto racionalista del Teatro Gran Rex, es pergueñó este monumento abstracto, inspirado en el antiguo Egipto. Entonces, esa afinidad que hay entre vanguardia y Egipto. Gracias. 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 Gracias.